Buenas noches a todos, siendo las 20 horas con 34 minutos, damos inicio a la sesión extraordinaria que ha sido prevista para el día de la fecha en el marco de la citación número 1080. Contamos en esta sala de sesiones con la presencia de 14 señoras y señores concejales. Se encuentran ausentes con aviso los señores concejales Acevedo y Rodríguez. Queremos agradecer especialmente la presencia en esta ocasión tan especial del señor Intendente Municipal, doctor Ricardo Alessandro, a quien le agradecemos profundamente su presencia. También de los familiares del señor ex Intendente Municipal Héctor Gustavo Menéndez, también de ex concejales, amigos y allegados de esta gran figura de la política saltense que hoy vamos a recordar y a rendir un modesto homenaje. Saludar también a los funcionarios del Departamento Ejecutivo que se hayan presentes, a los invitados especiales, señoras y señores. Punto cuarto del orden del día que corresponde al expediente 122D de 2022. Contiene despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos, y de cultura y turismo. Tema, imposición, nombre Héctor Gustavo Menéndez al recinto de sesiones del honorable Consejo Deliberante. Visto la ordenanza número 171 barra 2018 y su modificatoria número 077 barra 2020, y considerando que Héctor Gustavo Menéndez fue un demócrata que luchó desde su lugar por la recuperación de la democracia. Que fue electo Intendente Municipal en el año 1983 con 8.125 votos, obteniendo el 52,2% de los votos válidos. Que fue electo concejal en el año 2001. Que fue una persona de intachable conducta, donde primó siempre el respeto hacia el prójimo. Que hizo mucho por el pueblo de Salto, saneando las cuentas del municipio, donde la dictadura había dejado seis meses de atraso a los proveedores. Que se desempeñó a lo largo de su vida con nobles ideales, lo que lo llevó a cosechar el respeto de todos los partidos políticos. Que es un símbolo de la democracia para Salto. Que sus valores enaltecieron la política local, marcando un antes y un después. Que por todo lo anterior y expuesto, resulta justo y honorable que este recinto de sesiones, escenario de grandes debates, lleve el nombre de Héctor Gustavo Menéndez. Que Héctor Gustavo Menéndez terminó su mandato como Intendente Municipal hace 35 años y su último cargo público hace 18 años. Y nunca se presentó ninguna denuncia en contra de su persona. Que el pueblo de Salto le debe un homenaje al primer Intendente Municipal luego del retorno de la democracia. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto, artículo primero. Impónese el nombre de Héctor Gustavo Menéndez al recinto de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Salto. Artículo segundo. Colóquese placa distintiva al ingreso del recinto de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Salto. Artículo tercero. Entréguese copia del presente decreto a los familiares de Héctor Gustavo Menéndez. Artículo de cuarto. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. Insértese copia en el registro oficial y digesto cumplido. Archívese. Se pone el proyecto en consideración. Tiene la palabra el concejal Jiménez. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches, señor Intendente, y a todos los que hoy aquí nos acompañan. Como bien recién leyó nuestro secretario, vamos a tratar el expediente 122 desde el 2022, que justamente trata de rendirle un homenaje a Gustavo Menéndez. Seguramente esta será una noche con muchas emociones. Gustavo fue la persona que en 1983 tuvo la difícil tarea de llevar adelante este municipio. Un municipio que por entonces, como bien decían los considerandos, tenía seis meses de atraso en todos sus proveedores. Un municipio que apenas disponía o incluso en alguna dependencia no tenía los insumos para sus funcionamientos básicos. Un municipio que solamente contaba con la cobrabilidad de la tasa de alumbrado público en un 38%. Un municipio que se veía amenazado diariamente por los acreedores, distintos acreedores, incluso el colegio de farmacéuticos, la cooperativa eléctrica. En su gestión tuvo como pilar fundamental tratar de recuperar la credibilidad del municipio. Porque si en una ciudad ya la municipalidad no es creíble, que queda para el resto, ¿no? Y principalmente de sanear todas las áreas municipales para entregar el municipio a quien lo precediera con una correcta asignación financiera. Buenas noches, señor Intendente, familiares de Gustavo Menéndez, amigos, simpatizantes. Realmente difícil después de hablar, después de las palabras emocionantes del creador del proyecto, a quien también quiero felicitar por hacer este reconocimiento. Desde ya adelantar mi voto positivo para el otorgamiento de este nombre a este recinto, al que sabemos que es el lugar creo más democrático que podemos tener. La recuperación de la democracia fue posible gracias a un conjunto variado de actores y organizaciones. Entre ellos, los partidos tradicionales, sectores del movimiento obrero y organismos de derechos humanos. La construcción de la democracia comenzó el 10 de diciembre de 1983 y aún continúa, porque para su consolidación y profundización es necesario el aporte cotidiano de todos y cada uno de nosotros. Todos los días, todo el año, toda la vida. En Salto fue de la mano de Gustavo Menéndez, quien en el mencionado año fue elegido democráticamente Intendente Municipal de Salto, representando y abrazando la bandera de los más grandes valores de la democracia. Honestidad, pluralismo, tolerancia y responsabilidad. Creo que el concejal Jiménez, y un poco aportando yo a su discurso, he dado los motivos suficientes para apoyar este proyecto y realmente me enorgullece ser concejal en este momento y poder apoyar el proyecto y otorgar este nombre al reconocido ex Intendente Héctor Menéndez. Muchas gracias. Gracias, señor Intendente, por acompañarnos en un día tan especial. Gracias a todo el equipo, al gabinete. Gracias a la familia del doctor Menéndez... Perdón, doctor, no, ex Intendente. Gracias a todos los militantes y simpatizantes que hoy en un día tan especial nos acompañan. Héctor Gustavo Menéndez dedicó gran parte de su vida a la actividad pública, siendo Intendente entre 1983 a 1987, después del doloroso periodo del proceso militar. Fue el primer Intendente que llegó con la vuelta a la democracia, lleno de inquietudes y pocas certezas. Hoy el Departamento Deliberativo en su conjunto le brindamos un especial reconocimiento, no sólo por su abnegación a la función, dedicación al ejercicio de sus cargos y amor a la ciudad que lo vio nacer, sino también por su hombría de bien y sus valores éticos. Plasmar su nombre y su recuerdo permanente en el Salón Deliberativo de la Municipalidad de Salto es simplemente un pequeño gesto de agradecimiento y admiración por su compromiso y entrega. Tanto los integrantes del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo estamos de paso. Somos personas que en un momento de nuestras vidas ocupamos cargos políticos y nos retiramos, gracias a la bendita democracia. El Salón Deliberativo, patrimonio histórico de la ciudad, quedará para siempre con el nombre de Héctor Gustavo Menéndez, un hombre radical que tenía la puerta abierta a todos y trabajaba para todos, que tenía palabra, que respetaba los acuerdos, persona de diálogo permanente y que fue un ejemplo para los demás. Es un honor, un honor estar en este momento, en este recinto, en el cual he estado muchas veces, pero recordarlo al gallego. Nos iniciamos en la vida democrática juntos. Cuando él asumió como intendente, yo asumí como concejal. Nosotros veníamos de luchas distintas. Él a través de la Unión Cívica Radical y yo a través de la juventud peronista, la juventud universitaria peronista. Pero nos encontramos en el primer proceso democrático, un proceso democrático difícil, en el cual Jiménez lo reseñó perfectamente. Veníamos de una dictadura genocida, pero aparte de genocida, una dictadura sinvergüenza, porque el gallego laburó, laburó, laburó para que el municipio saliera adelante, si no, no podía salir adelante. Lo que debía este municipio era mucho. ¿Y por qué sé todo esto, no como concejal? Porque los tiempos eran distintos y porque el gallego era distinto, porque el gallego era un tipo de códigos, códigos que ahora son distintos. En ese momento teníamos, ahora voy a contar una anécdota que es importante, pero el gallego tenía código, nosotros éramos amigos, él tenía código y nos respetábamos y me llamaba abajo. Cura, ¿cómo es él? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer lo otro? Siempre brindándose. Y cuando al gallego, no lo digo con saña ni para tirar ninguna toxina, pero un sector de la Unión Cívica Radical lo quiso destituir, yo me acuerdo porque nunca me aplaudieron los radicales, nunca me aplaudieron tanto, nosotros lo defendimos. Nosotros no permitimos que el gallego, que democráticamente fue elegido por el pueblo, fuera destituido por un sector de la Unión Cívica Radical. Él estaba sentado por ahí, la barra estaba llena de gente. Y nosotros, nosotros los peronistas de ese momento que éramos minería, lo defendimos al gallego, lo defendimos que fuera destituido. Y el gallego me enseñó una cosa que la verdad que después a través de los tiempos se fueron dando vueltas, que cuando un compañero está caído, digo compañero de la palabra compán, compartir el pan, con él hemos comido mucho asado compartiendo la pesca, éramos fanáticos de la pesca los dos, y los domingos íbamos a pescar, que era uno de los pocos vicios que tenía. Los domingos íbamos al indio muerto, a la panamericana, varias cosas que acá hay alguno que se debe acordar, pero íbamos juntos a pescar. Y teníamos una mancomunión de ideas y teníamos una sola cosa en la mente, era hacer el bien por el pueblo, y él hizo mucho bien por el pueblo, y él se brindó al pueblo, y se prendió con muchos códigos. Acá lo defendimos, vuelvo a repetir, y me siento orgulloso con eso, y me siento orgulloso porque el pueblo aplaudió, el pueblo estaba en toda esa barra y la barra estaba atestada de gente. Y los domingos íbamos a pescar, y él se ponía a veces, me decía, pasá a curar, yo iba a la casa, en ese momento, no sé si me equivoco, Delfi en su momento, se acordará, se acordará no, me lo recordará si es así o no, él vivía en la calle Hipólito Yrigoyen, si no me equivoco, en la Hipólito Yrigoyen, Delfi vivía, vivía ahí. Y lo encontraba a veces con las manos puestas en la cabeza, y que no quería más guerra, vos pasá, cura, dice, pero estaba estenuado, estenuado de tanto trabajar. Le digo, vamos a pescar, gallego, íbamos a pescar al otro día, y era un desestresante para él y un desestresante para mí, y nos divertíamos mucho. Por eso recuerdo al gallego, yo era un espadachín del en el Consejo, el Consejo no era el Consejo de ahora y todo lo que pasó en este proceso democrático de tantos años, era un Consejo constituido por don Carlos Jaime, no sé si don Carlos Solási estuvo en esa época, Chochotapela, Ceballos, el Sapo González, un Consejo, realmente un Consejo pesado, en el cual cada uno decía lo que le parecía, pero en el fondo todos llegábamos a un bien común, que era el bien del pueblo, el bien del pueblo, en tiempos muy difíciles también. Y yo me acuerdo cuando ese intento de golpe que hizo Aldo Rico y sus carapintadas, salimos con el gallego Menéndez a la calle, y el gallego Menéndez puso unos televisores, estaba el Banana Bolacel, perdón, Raúl Bolacel, amigo querido, ahí está la hija, salimos a la calle a protestar y a manifestarnos en contra de ese golpe que intentaba hacer otra cosa distinta que no es la que queríamos nosotros, que el proceso democrático siguiéramos y estamos en este momento avalando este proceso democrático. En síntesis del gallego, hizo de todo un poco, hizo de hermano conmigo, hizo de amigo, hizo de compañero, votamos lo que necesitábamos, pero lo que necesitaba el pueblo votábamos, prolijo, honesto a carta cabal, digno, y cosas que realmente en este momento muchos de nosotros las quisiéramos tener, muchos de nosotros las quisiéramos tener y lo quisiéramos brindar todos los días. Antigrieta, claro, era antigrieta, aunque a pesar de algunas cosas no coincidió porque un sector lo quiso destituir y nosotros no lo permitimos eso, nosotros estamos contentos de eso, estamos contentos de todo lo que actuamos con él. Por eso, en mis fueros íntimos y en mi corazón, un recuerdo para el querido Gallego Menéndez, porque él se lo merece, y su familia, su familia, todos de cuna radical, vos fijate lo que eran, mi papá también acompañó, mi papá también acompañó que era de cuna radical, acompañamos a don Vitorio Migliaro, lo acompañó acá, cuando vino a bajar la bandera y nosotros los peronistas lo apuntábamos de adentro por haber tomado la municipalidad. Eso es cierto. Después los tiempos cambiaron y la cosa terminó como está en este momento, porque es para contar largo y tendido y para contar mayor cantidad de anécdotas. Pero bueno, Gallego, tenés un recuerdo en la historia de este pueblo, aparte de ser el primer intendente, nosotros te recordamos con mucho cariño, siempre te recordamos con mucho cariño, siempre esa sonrisa a flor de labio y siempre ese carácter en los momentos difíciles, porque en ese tiempo se veían momentos difíciles, él lo supo cuerpear y lo supo sortear. Nosotros lo acompañamos. Los peronistas de esa época, miren si tendré años, los peronistas de esa época, sin divisiones, también acompañamos al querido Gallego Menéndez. Por eso lo recordamos en este día tan importante para su familia y tan importante para nosotros. Nosotros lo queríamos al Gallego Menéndez. Muchas gracias.